Estuve parado en un callejón, a cinco pasos de su puerta La noche fría, que no quede, regresaré de vuelta Ya no me conocí aún, pero hemos estado cerca Chateando seis horas al día, pero perdí la cuenta Para ella soy solo un amigo, no puedo seguir escondido Tal vez el frío me da fuerza, si no se lo digo ¿Cómo le digo que soy yo, que sin querer le doy otro nombre? ¿Cómo le digo que en mi letra, que en mi amor se esconde? ¿Cómo le digo la verdad, que yo no tengo nada? Que yo no soy de sociedad, pero por ella doy el alma ¿Cómo le digo, cómo le digo? La luz se enciende en el cobertor, me siento y se abrirá la puerta Entre el miedo y el valor, quiero ver sus siluetas Yo ahora lo sigo escondido, no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo Tal vez el frío me da fuerza, si no se lo digo ¿Cómo le digo que soy yo, que sin querer le doy otro nombre? ¿Cómo le digo que en mi letra, que en gran amor se esconde? ¿Cómo le digo la verdad, que yo no tengo nada? Que yo no soy de sociedad, pero por ella doy el alma ¿Cómo le digo, cómo le digo? ¿Cómo le digo, cómo le digo? ¿Cómo le digo que por ella yo muero? ¿Cómo le digo, cómo le digo? Yo no quiero, cómo le digo ¿Cómo le digo, cómo le digo? ¿Cómo le digo, cómo le digo? Yo no soy de sociedad, pero por ella doy el alma ¿Cómo le digo, cómo le digo? ¿Cómo le digo, cómo le digo, cómo le digo? Rafael Campos, en la percusión ¡Fueba! 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 A la 1, a la 1, a la 1. A la 1, a la 1, a la 1, a la 1, a la 1.